otra vez Frida Sofía tras la mira jurídica esta vez pudiera pasar una temporada tras las rejas así es porque qué está pasando qué está pasando bueno pues la influencer Frida Sofía se enfrenta a una acusación en Estados Unidos va a tener que acudir a la corte de Miami Florida para aclarar un incidente ocurrido con una de sus vecinas en 2019 entonces ya se dieron a conocer los documentos del proceso legal que tendrá que afrontar Frida Sofía después de que una mujer presentó una queja en su contra pero por qué por qué Frida Sofía es citada a la corte criminal de Miami bueno pues vamos a enterarte de todo en esta noticia hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este es el muro de la fama y yo soy Clau Pigman por favor antes de continuar con la nota te pido que puedas darle clic al botón de suscribirse aquí te va a aparecer en gigante el muro de la fama dale clic es completamente gratis para que nos apoyes a seguir creciendo como canal apenas estamos empezando y bueno nos encantaría seguir trayendo por mucho tiempo más las mejores notas del espectáculo para ti y bueno Frida Sofía en problemas otra vez esto ya no parece una sorpresa para nadie porque ella comúnmente está si no le llegan las broncas a ella ella se las busca y bueno al parecer tuvo una riña con una vecina no o sea qué tan fuerte tiene que ser la riña no sabemos si se agarraron de las greñas no sabemos si hubo golpes si hubo sangre pero qué tan fuerte tiene que estar para que hoy Frida Sofía esté demandada se los dejo a ustedes entonces pues bueno la denuncia explica que el juicio por agresión es un juicio por agresión y esto pasó desde el 29 de junio de 2019 amigos entonces pues bueno no hay como tantos detalles solamente dice que fue tocada de forma intencional y golpeada en contra de su voluntad eso es lo que dice por ahí el documento de que está en contra de Frida Sofía no entonces por ahí esta riña sucedió en un condominio donde vive precisamente Frida Sofía y bueno el condominio es el FSG Legacy LLC en este caso y bueno es el 10 de septiembre cuando la hija de Alejandra Guzmán va a tener que presentarse a una audiencia junto con la persona agredida que puede pasar no creo que la metan a la cárcel pero si podría tener una buena multa millonaria si hay pruebas si hay fotos si hay vídeo que estoy segura que sí o sea para hacer una acusación para hacer una demanda para hacer todo esto obviamente tienes pruebas y un sustento que diga vas a ganar este esta demanda si no no te no te involucras porque termines perdiendo pero mucho dinero no y la dignidad sobre todo entonces pues bueno también en 2018 ya Frida Sofía se había visto involucrada en otro altercado por no pagar el mantenimiento del edificio en donde había vivido por tres años y bueno su abuelo Enrique Guzmán si dice que hay que Frida Sofía es difícil es un caso y pues bueno yo no sé qué pensará la familia Guzmán final cuando de pronto tómala otra vez Frida Sofía está en problemas a decir su cara de ahora en qué se metió esta niña es lo que pienso yo no entonces pues bueno al final ahorita se está acusando Frida Sofía de esto vamos a ver en qué termina este citatorio en qué termina el 10 de septiembre nos vamos a enterar bien bien y obviamente ustedes van a tener la nota aquí en el canal dale like si te gustó la noticia no olvides comentar qué opinas de todo esto y también suscribirte al canal activar la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama